Valencia acogerá en noviembre del próximo año la Global China Business Meeting 2011, un encuentro internacional de carácter económico que se celebra anualmente con la finalidad de establecer contactos entre los sectores empresariales de economías emergentes como China, India o Rusia. La alcaldesa de la ciudad ha firmado este lunes el convenio de colaboración con el presidente de la firma Orasis, Fran-Jurgen Ritscher, entidad organizadora del encuentro. Rita Barbera ha destacado los beneficios que reportará este certamen a la ciudad. Que es la puesta en contacto de nuestros empresarios con el mundo emergente de la economía china y, como os he dicho antes, la atracción de los visitantes chinos a nuestra ciudad. Durante el encuentro, Valencia y su puerto serán presentados a las empresas chinas como posible puerta de entrada a Europa, África y Latinoamérica. Posicionar y dar a conocer también la realidad en nuestra ciudad de ese puerto para abrirnos como puerta a otros continentes en el que nosotros podemos ser la rótula de conexión. Se calcula una presencia en Valencia de alrededor de 400 empresarios y altos cargos de la República Popular China, así como representantes de las grandes empresas españolas. ¡Gracias! ¡Gracias!